¿Qué es el club de Atletico News All Boy? Estamos activos. Hola, bueno en esta edad tan especial para el club pasaba a saludar, a desear muchas felicidades por estos 114 años y decir que uno en lo personal se siente orgulloso por vestir esta camiseta, por ser parte de la historia y bueno, y agradecer a toda esa gente que hace lo posible para que News cada día sea más grande. Un abrazo y saludo a todos los reprosos. Hice 114 años, rojo y negro. La verdad que estoy muy contento de pertenecer a este club y voy a estar eternamente agradecido por todo lo que me enseñó, por formarme como jugador y por darme la posibilidad de jugar en primera. Estoy muy contento acá y espero poder compartir muchos años más en el club. Un abrazo grande. Hola, quiero mandarle un feliz cumpleaños al club, a los hinchas. Espero que puedan disfrutarlo por los 114 años. Espero que vieran muchos años más de gloria. Así que le mando un abrazo grande a todos los hinchas del Proce y a toda la gente que trabaja en el club que hace que el club crezca día a día. Hola a todos, soy Nery Leyes. Les quería desear a todo el club Unión Sol Boys un feliz aniversario. Que lo disfruten todos sus hinchas y todos los que formamos parte hoy de esta institución. Así que les deseo un feliz aniversario y que venga con muchos éxitos por delante. Un abrazo. Hola, soy Joaquín Torres. Les quería desear un feliz aniversario al club. Su aniversario número 114. Desearle lo mejor y agradecer a todas las personas que contribuyen, que están siempre en el club para hacerlo mejor día a día y hacerlo más grande. Les mando un abrazo a todos y saludos.